Estas son las noticias más importantes del fútbol salvadoreño. El día de ayer el equipo de Alianza Woman consiguió un histórico resultado tras vencer por 3 a 1 a la Liga Deportiva Alajualense en el torneo Interclubes de Uncaaf. Con este resultado el equipo salvadoreño queda como líder del grupo B tras conseguir tres victorias y con ello avanzan a la gran final del certamen en la cual se enfrentarán al Santa Fe de Panamá. Alianza Woman se convierte en el primer equipo femenino salvadoreño en disputar una final en un torneo internacional y aún puede incrementar su historia si se logra alzar con el título de campeona el próximo jueves 25 a las 7 de la noche en el estadio Cementos Progreso en Guatemala. En otras noticias el Chicago Fire de la MLS incluyó en el primer equipo al salvadoreño Harold Osorio para el torneo de la Leagues Cup 2024 el cual enfrenta a equipos estadounidenses contra equipos mexicanos. El cuadro del salvadoreño comparte grupo con el Sporting Kansas City y el Toluca. Esta es la primera vez en que Harold Osorio recibe su primera convocatoria con el equipo mayor del Chicago Fire y podría tener la oportunidad de debutar en la máxima categoría del fútbol. Recordemos que Osorio viene de tener grandes actuaciones en la MLS Next Pro y ha sido nombrado reiteradas ocasiones como MVP de los partidos. Por otro lado hablando de la selección nacional se dio a conocer que tras la baja del portero Kevin Caravantes el técnico David Doniga llamó al guardameta de Isidro Metapan Oscar Arroyo quien viajará con la selecta para disputar el partido amistoso ante Guatemala el próximo sábado. La necesidad imperiosa de cambiar de portero eso sí que ha sido vital y la baja de Kevin ha tenido que ser sustituida por Dani Arroyo y esas son las circunstancias tan complicadas a las que se nos pone que nosotros lejos de quejarnos vamos a asumirlas con la molestia que genera pero con la ilusión de poder competir para defender a El Salvador. Como última noticia la selección sub 20 de El Salvador cayó derrotada por 4 a 1 ante su similar de Honduras en la jornada 2 del premundial de CONCACAF. La selecta se jugará su pase a los cuartos de final en la última fecha cuando se enfrente a Canadá el próximo viernes. A continuación te dejamos con las declaraciones del técnico Juan Cortés. Bueno, partido complicado sobre todo en la segunda parte. Creo que en la primera parte estuvimos bastante ordenados, bastante bien. Tuvimos algunas acciones de juego combinativo que conseguimos adelantarnos en el marcador y justo un despiste cuando estábamos ya terminando la primera parte pues nos hacen el gol. En la segunda parte cambió bastante el partido sobre todo a balón parado. Lo habíamos hablado que ellos son muy fuertes en el juego aéreo y que nos podían hacer daño ahí. Y la verdad que mucha virtud del rival porque tienen muy buen juego aéreo, han puesto muy buenos balones y nos han rematado en el área chica. Son cosas que tenemos que hablar, que tenemos que corregir. El balón parado venía siendo un arma muy fuerte para nosotros, tanto en la fase de clasificación de las islas como anteriormente porque habíamos hecho varios goles y defendíamos bastante bien. Pero hoy nos hacen daño de esa manera y tendremos que corregir, tendremos que hablarlo, tenemos que ajustar y sobre todo aprender de los errores, hacer un poquito de autocrítica, tener los pies en el suelo y la cabeza fría y pensar en el tercer partido. Depende de nosotros conseguir clasificar todavía. Así que vamos a recuperarnos lo mejor posible, vamos a corregir esos errores y a plantear el último partido para conseguir la clasificación y llegar a luchar por el boleto.